De gloria en gloria te veo Jehová de los ejércitos De gloria en gloria te veo Mientras más te conozco Quiero saber más de ti, mi Dios cuando en alfarero Levántame, quebrántame, volteame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, ven a mirar como tú Saturarme de tu espíritu, reflejará el mundo tu amor Quiero ser más como tú, ven a mirar como tú Saturarme de tu espíritu, reflejará el mundo tu amor Oh, quiero ser más como tú, Jehová Ver la vida como tú la ves, Padre mío De gloria en gloria te veo Mientras más te conozco, quiero saber más de ti Y Dios cuando en alfarero Levántame, quebrántame, volteame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, quiero ser más como tú Quiero ser más como tú, ven a mirar como tú Sábrame de tu espíritu, sábrame de tu espíritu, reflejará el mundo tu amor Quiero ser más como tú, Jehová Ver la vida como tú, sábrame de tu espíritu, reflejará el mundo tu amor 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 Gracias.